a continuación ya que aprendimos a adjuntar estas lecturas iniciales correspondientes a nuestra comunidad vamos a aprender cómo ustedes van a poder adjuntar las lecturas finales correspondientes a su comunidad y para adjuntar estas lecturas finales tenemos dos opciones de poder hacerlo la primera opción es que vayamos unidad por unidad registrando de manera manual estas lecturas finales o la otra opción es que la adjuntemos de manera masiva y para adjuntar estas lecturas finales de manera masiva lo único que vamos a hacer es que vamos a hacer clic en este botoncito que está a la derecha de nuestra pantalla que dice importar desde excel y a continuación vamos a hacer clic aquí donde dice importador de lecturas vamos a proceder a seleccionar este botoncito que dice descargar excel para la carga de datos y nos vamos a dar cuenta que comunidad feliz nos va a descargar un archivo excel el cual si lo abrimos lo vamos a tener que rellenar con la siguiente información escuchenme bien lo vamos a rellenar con las unidades que conforman nuestra comunidad la lectura final de cada unidad el nombre del medidor que corresponde esta lectura final y el mes y el año el cual nosotros vamos a querer registrar la lectura final en nuestra comunidad entonces una vez que tengamos lista esta información vamos a guardar nuestro archivo excel vamos a volver a comunidad feliz y lo vamos a subir donde dice carga masiva a través del excel donde lo único que vamos a hacer es que vamos a hacer clic en este botoncito que dice examinar vamos a ubicar nuestro archivo con las lecturas finales vamos a hacer clic en abrir y vamos a finalizar la operación haciendo clic en este botoncito verdecito que dice subir archivo por ende una vez que tengamos la lectura inicial junto con la final recién ahora comunidad feliz nos va a mostrar cuánto va a ser el consumo que le vamos a cobrar a cada copropietario propietario